¡Vamos, Julia! ¡Samuel Joya! ¡Samuel Joya! ¡Ey, que fue! ¡Y los muertos salvos! ¡Ven! Te cruzaste en mi camino Una tarde de estiguar Te vi como una visión Fue el misterio del destino Un oasis de pasión Y tú, Julia, fuiste mi único ideal Te cruzaste en mi camino Una tarde de estiguar Te vi como una visión Fue el misterio del destino Un oasis de pasión Y tú, Julia, fuiste mi único ideal ¡Vaya! Encadenaste a mi vida Y a mi alma con tu dulce amor ¡Vamos! ¡Vamos! Porque tus ojos abrían Nadían de fuego abrazador ¡Ah! ¡Vamos! 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 Y en su cancha ¡Vamos! ¡Vamos! su mamá y mi primo, Mauricio Pineda, hombre. ¡Unita! Ya voy por esa croqueta. Nuestras almas entrarán en un símbolo de amor, formaron un solo corazón. En la senda saturada, en el rubio del primo, por el mundo pregonaron su amor. Me encadenaste a mi vida, y a mi alma con tu dulce amor. Porque tus ojos abrían, radiante fuego abrazador. Me encandilaba tu mirada, con tu suave madrigal. Fue tu boca en la carada, la dolecho virginal. Me encandilaba tu mirada, con tu suave madrigal. Fue tu boca en la carada, la dolecho virginal. ¡Belú! ¡Belú!